Es la firmeza, el compromiso con ustedes, ciudadanía del Cantón Girón. Y cuando lo digo Girón, me refiero a sus parroquias y comunidades. Lo hemos demostrado a través del trabajo, digo lo hemos porque se hace a través de un equipo. El Consejo Cantonal está conformado por un equipo de concejales y el señor alcalde. Y el trabajo se hace mancomunado, el trabajo se hace en equipo. Estén seguros, conciudadanos, que somos personas de proposición. Pero eso no quita que debemos decir no cuando de satisfacer deseos se trata por encima de las necesidades. Seguiremos diciendo no también cuando sus asesores estén buscando intereses personales. También le diremos no a las cosas ilegales. Y también le diremos no a las cosas ilegítimas. A cambio, le diremos sí a los proyectos de la niñez, a los proyectos de la juventud, de los adolescentes, a los proyectos de los discapacitados, de los adultos mayores, a los proyectos de la rehabilitación del trabajo infantil, a todos los trabajos sociales que usted encamina, señor alcalde. Le diremos sí al agua potable para San Juan de Pambadén, para San Vicente y todas las comunidades que en verano o en invierno se quedan sin agua. Es un reto representar a la mujer y este reto lo tomaré de la mejor manera, porque siempre trabajaré desde el corazón y desde la mente. Siempre lo haré con responsabilidad, con firmeza, con honradez y sobre todo con la capacidad que me otorga mi persona. Una representación que lo haré dignamente, que lo haré con las manos limpias, porque detrás de mí tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi esposo, tengo a mis padres y mis hermanos. ¿Quiénes me juzgarán por hacer el bien o el mal? Pero siempre quiero dejar el mejor legado a cada uno de ellos y a cada uno de ustedes, pueblo gironense. Porque hemos hecho un trabajo, como siempre he dicho, en Minga, junto a la gente. Y eso es lo que vengo a ofrecer a todo el canton jirón. Eso es lo que vengo a ofrecer a todas las comunidades periféricas, a las comunidades de San Gerardo, a las comunidades de la parroquia La Asunción, a los barrios de aquí del centro cantonal. Lo que les vengo a ofrecer es trabajar en equipo, trabajar en Minga, porque ya es hora que nosotros como concejales trabajemos junto a la gente. Voy a ser un concejal con propuesta, con ideas, con apoyo y sobre todo con alegría. Girón me ha dado todo. Entonces me pregunto yo, ¿cómo no trabajar por mi pueblo y no compensar todo lo que Girón me daba? El desarrollo de los pueblos se ve marcado por el desarrollo de cada uno de ustedes, de cada familia. Pero para alcanzar este verdadero desarrollo, se debe trabajar e invertir. Invertir en salud, invertir en educación, invertir en el deporte, invertir en la vialidad, en la agricultura, en la ganadería, en la construcción. Se debe fomentar toda clase de producción. Y sé que lo vamos a lograr con el apoyo del señor alcalde, señores concejales y junto a ustedes, mi querido pueblo. Gracias mi querido Girón por darme la oportunidad de servirles.